Es la nostalgia Un ramito de hollir Un tenuevelo Del color de la nil Un espejismo azul Un tiempo Con sabor a soledad Y tanto la vida rirá Cuando un oiseo pleure Un diré qu'il chante encore Un diré du bonheur Que jusqu'à nous s'envole En se fitrant aux apparences Quelqu'un près de nous parfois El eco del violín Pero el silencio es al cabo Que me dará su verdad Y tanto la vida rirá Y tanto la vida 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 Gracias por ver el video.